Ahora, esta marcha federal que empezó hace 3 días, recorrió la Argentina de norte a sur, de este a oeste, y dijo, un pueblo movilizado construye patria, un pueblo movilizado derrota el ajuste. Y para cerrar este acto, vamos a escuchar a nuestro compañero, el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Gracias, compañeras, gracias compañeros. Nos saben ustedes el orgullo, el orgullo inmenso que podemos sentir, que siento yo, de ser representante de estos trabajadores, de estas trabajadoras capaces de dar esta demostración de dignidad, de convicción, capaces de arrancar como arrancamos, desde lo profundo de la Patagonia, desde el Cerro de la Gloria en Mendoza, a pesar del ítem aula, a pesar de los aprietes, capaces de salir del puente allá, entre el Chaco y Resistencia, los compañeros que arrancaron de Jujuy, frente al penal, donde está esa rehén de la oligarquía de Jujenia, la compañera Milagro Sala, símbolo de nuestra lucha, los que arrancaron frente a la Casa Histórica de Tucumán, los que soñaron en Santiago del Estero, con que un grupo de alumnos y alumnas de la Escuela Pública iba a demostrarle a los cipayos de las clases supulentas que tenemos patria, que tenemos dignidad, que estamos de pie, que tenemos identidad y que tenemos historia. Somos pueblo, somos América Latina, somos la Argentina que no se rinde. Unidad de los trabajadores, unidad de los trabajadores, que hay que no le gusta, se corre, se corre, unidad de los trabajadores, que hay que no le gusta, se corre, se corre, unidad de los trabajadores. Unidad de los trabajadores. Solamente hubiese sido posible este hermoso acto con esa unidad. La unidad también que marca un momento nuevo, distinto, en la confluencia del movimiento sindical y de los movimientos sociales. La unidad en la convergencia con el movimiento estudiantil, con los organismos de derechos humanos. La unidad con los pequeños productores de las apymes que han estado acá con nosotros. Los pequeños productores del agro y de la agricultura familiar. La unidad con los organismos de derechos humanos. La unidad con los trabajadores informales. Las NST, las empresas recuperadas, la CETEP, la FTV, el Frente Transversal, la Mayo, muchas más. Unidad con las organizaciones de izquierda. Unidad con las organizaciones que representan al sector agrario, unidad con los informales, unidad con los cooperativizados. Esa unidad es el mapa del campo popular que el liberalismo y el neoliberalismo quiere dividido, quiere roto, quiere que cada pedacito no encastre con el otro. Si ellos nos logran dividir, van a lograr dominarnos. Si nosotros construimos la unidad con la convicción de que esa unidad es para la lucha por la liberación, por la emancipación social, por la justicia social, si esa unidad la construimos, somos invencibles. Y hoy, en esta marcha, en este día, yo lo decía cuando estuvimos en el Cerro de la Gloria, a veces la historia nos pone en el día, en el lugar, en la hora, en el momento, en que casi sin darnos cuenta, hoy cuando salíamos de casa o del trabajo, casi sin darnos cuenta, sin ser conscientes, la historia nos pone en un punto en el que somos protagonistas de un cambio profundo, de una nueva historia. Y hay que ser conscientes de que hoy, ese sería el que la historia nos dice la Argentina va a cambiar porque este pueblo no se arrodilla ante el poder económico ni ante la represión. para nosotros no es lo mismo que no hubiesen estado acá los compañeros del sindicato de camioneros y el compañero Pablo Moyano de la CGT. no es lo mismo si no hubiesen estado acá el compañero Sergio Palazzo, el compañero Chilini, el gringo Amichetti, el resto de los compañeros de la corriente federal. No hubiese sido lo mismo si no hubiese habido tantos compañeros y compañeras de sindicatos de la CGT. ayer en Rosario, la CGT regional San Lorenzo, el movimiento sindical rosarino de la CGT, las dos CTA, en Mendoza, los sindicatos de la CGT y los de la CTA con los movimientos sociales, en la Patagonia, en Mar del Plata, ahí por abajo la unidad entre la CGT y la CTA crece, se hace fuerte y esa unidad por abajo es la que nos permite decir que estamos en camino de la construcción del sujeto colectivo que va a poner en este país la agenda social que el gobierno se niega a discutir. es verdad, para ellos esta presencia multitudinaria, este acto que lo habíamos imaginado cuando empezamos a caminar el país si tuviéramos que contar los que estamos acá, la cantidad de asambleas, la cantidad de plenarios, la cantidad de encuentros, pero así se fue construyendo, desde abajo, fíjense, desde abajo y desde el borde, porque intentaron ocultarnos, porque intentaron ningunearnos, porque grandes medios de comunicación que forman parte del aparato y de la maquinaria oficial de la opresión, ocultaron, no mencionaron, ni siquiera hablaron de una marcha federal. Había algunos que decían hay congestión de tránsito para ellos, en lugar de un pueblo con dignidad, luchando por sus derechos, somos apenas una congestión de tránsito, pero bienvenido sea, va a haber muchas congestiones de tránsito y van a crecer, porque este pueblo no se rinde. para ellos, cuando el pueblo sale a la calle, para ellos, cuando el pueblo sale a la calle, eso constituye una amenaza para la democracia. el pueblo en la calle significa que la democracia entra en vilo, pero lo cierto es que cuando salían en las marchas de la opulencia los caceroleros, cuando ocupaban calles y calles de la ciudad, eso era el canto a la democracia, la oda a la democracia, cuando un pueblo sale a la calle, la democracia está en peligro, cuando un rico sale con la cacerola, la democracia está de fiesta, ¿de dónde sacaron esa manera de leer la realidad? Para que solamente la puedan entender los que forman parte de la clase del privilegio. y fíjense esa doble vara cuántas veces la escuchamos en el discurso oficial, en ese discurso que dice el Estado no puede gastar dinero en sostener dispensiosamente el gasto social, los servicios culturales, el Estado tiene que ser un Estado que ahorre recursos, lo dicen una y mil veces, y sin embargo, si leemos la lista de los empresarios que se han enriquecido en este país, por ejemplo, el grupo al que pertenece el empresario, Mauricio Macri, amasaron su fortuna, amasaron su fortuna prendidos a la teta del Estado, son un empresariado parasitario que vivió chupando de la teta del Estado, pero cuando el Estado le da una moneda a un pobre, ponen el grito en el cielo y dicen no puede ser. Nosotros todos.